Buenos días a la vida, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor, seguiré tratando ser mejor por mi vida, buenos días al amor Y mi hijo seguiré tratando ser mejor, seguiré tratando ser mejor por mi vida No me subas a Facebook eh ¡Ay! Al iluso, súbalo ahorita. Yo necesito saber Si quieres ver, levante Tu cámara que chica, yo le canto. ¿A quién? Bueno, si lo subes a Facebook, ya saben que ya. La vamos a promover. Vemos ya, Leti. No, 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 no. Yo necesito saber Si quieres ver, levante ¡Es para! No, 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 no. Son sueños que son amor Son sueños que son amor Yo necesito saber Yo necesito saber No se necesito saber No se necesito saber Si, había dos que sabía Ya la presentaban para X No se necesitan Ah ¡Gracias! ¡Gracias!